Pilar Sordo es una autora de libros de superación personal muy conocida. De hecho, sería pecar de ingenuo presentártela porque ya debes haber escuchado de ella. Incluso tiene un canal de YouTube donde hace eco de varias ideas que manifiesta ya en sus libros. Ideas que van en esa línea de consejos que la gente quiere escuchar. Básicamente, cosas como que si tú quieres un gran cambio en tu vida, lo puedes hacer con truquitos y tips que tienen que ver con alejar a personas tóxicas de tu vida, con sonreír o con mantenerla a tu casa o tu escritorio. Pilar Sordo tiene talento como expositora, eso no lo voy a negar. Como conferencista es buena, es clara, es directa y además es graciosa. De hecho, en alguna vez yo me he reído mucho con sus videos y me han parecido un monólogo casi de comedia. Y cuando me refiero a comedia lo digo en el buen sentido. Y a mí sinceramente me gustaría tener un poco de esa habilidad que ella tiene para hablar en público porque me parece empática, me parece que cautiva. Sin embargo, hay algunas cosas dentro de su discurso que me parecen descabelladas y que también pecan del argumento de autoridad. Me explico. Pilar Sordo es psicólogo de profesión pero me parece que mayormente no hace psicología. O al menos no hace psicología en el plano médico, educacional o en el plano de la investigación. Solamente me parece que opina sobre determinados temas, que no es poca cosa porque se ve que tiene una opinión formada. Y de hecho yo respeto mucho a las personas que tienen una opinión propia. Pero el caso es que cuando ella dicta sus conferencias, aunque no hace psicología, ella se presenta como psicóloga. Ahora tú me podrás decir, bueno, no, lo que pasa es que ella hace una psicología más práctica, un poco más libre para toda la familia, etc. Pero ojo, cuando hablamos de psicología estamos hablando de una ciencia, no estamos hablando de un discurso de motivación. Para entender cuál es la diferencia entre una cosa y la otra es preciso recordar qué cosa es lo científico. Lo científico es algo experimental, es algo comprobable. Lo científico tiene que ser una disciplina que se base en un método para llegar a una evidencia clara y distinta. Evidencia que se tiene que traducir en cifras y fórmulas aplicables a casos semejantes. Y otra cosa es cuando uno nos habla de sus anécdotas, de su experiencia y de que conoce casos pero no aporta evidencia sensible. O no nos da a conocer un consenso científico. Aunque también vale decir que dar a conocer un consenso científico no es propiamente hacer ciencia, sino divulgar el quehacer científico. En aquel caso, cuando tu discurso solo se basa en tus anécdotas o en casos particulares, solo se puede decir que estás manifestando una opinión. Una opinión como muchas veces hago yo, pero al menos yo no me presento como un psicólogo, un filósofo o un académico. Yo siempre le he dicho, mira, considérame a mí como un amigo tuyo con el que hablas de temas de interés relacionados con la cultura. Pero si quieres pagar por mi libro o por mis conferencias y que en algún momento doy conferencias, pues bueno, pagas a sabiendas de que yo no te voy a vender humo. Como si haces esta generación de escritores como Kiyosaki, Estamateas, Cuauhtémoc Sánchez o Pilar Sordo. Que te venden humo porque te venden opiniones personales como si fuera psicología. Pero tío monitor, si la opinión es la manifestación del pensamiento, ¿cómo no podríamos decir que Pilar Sordo hace filosofía, por ejemplo? Vamos a ver, la delgada línea entre la opinión y un pensamiento filosófico se acrecienta cuando decimos que un pensamiento filosófico debe obedecer siempre a la lógica. Siempre que hablamos de filosofía tenemos que decir que primero tiene que haber algún indicio o alguna ley que sea común a todos y que nos haga plantearnos una idea. Y por lo general, esta idea o estos pensamientos filosóficos nos llevan a más y más preguntas. Razón por la cual el fundamento de una hipótesis científica siempre tiene que hacer un planteamiento filosófico. Y la opinión, que es lo propio de los opinólogos, que es este neologismo que describe a quienes ejercen la profesión de opinar, más bien intenta dar o imponer una solución. Vamos con los ejemplos de esto último. En la siguiente conferencia, Pilar Sordo afirma que existen personas negativas y que su objetivo de la vida es fastidiar a personas optimistas. Como vas a darte cuenta, esto no tiene ningún fundamento científico. La cantidad de personas que andan por la vida buscando, porque esta gente se reproduce, buscando gente contenta, positiva, entusiasmada, para deprimirla. Estos personajes se llaman anticipadores de desgracia. Y bueno, creo yo, con justa razón, si efectivamente resulta lógico categorizar a las personas en dos tipos, pues yo asumiré la parte de la gente negativa, ¿no? Y mira tú, yo no me levanto con ganas de joderle la vida a nadie. Yo me levanto como todas las personas diciendo, ¿dónde carajo? Yo me levanto con ganas de ser feliz. Todos nos levantamos con ganas de ser felices, ¿no? ¿Por qué nos vamos a levantar de la cama? Me levanto con ganas de ir por ahí, hacer mi rollo y que no me jodan tanto. Y sí, de hecho, tengo mi Instagram y doy mensajes talentadores, ¿no? Pero el problema de la gente negativa, si es que puedo hablar por ellos, no es tanto que anden siempre de mal humor. El problema de la gente negativa es que les recuerda a la gente que siempre anda con su fake happy que no son felices realmente. Porque si una persona es feliz, no va a dejar de estar feliz porque alguien le eche mala onda. Eso me parece un poco tonto. Si la felicidad depende del entorno, entonces la felicidad no es felicidad. O confunde la felicidad con alegría o con una sonrisa. O bueno, Pilar Sordo además nos ha dicho que las personas negativas somos anticipadores de desgracias. ¿Qué es eso? Quiero saber qué cosa es anticipador de desgracias. A ver, cuéntame. Y son personas que de verdad se levantan en la mañana con el único objetivo de cagarle la vida. Por lo menos a cinco personas. Todo lo que uno diga, ellos tienen respuesta perfecta. Y además ellos no son ni negativos ni pesimistas. Son realistas. Y con este argumento del realismo se sienten con el derecho a cagarle la vida a cualquiera, que esté mediana. Y bueno, por ahí también me faltó comentar que Pilar siempre dice que ha hecho un estudio o una investigación. Pero yo no sé qué tal será esto. O al menos si es como lo que yo le he leído. Me imagino que será un libro donde aplica una perspectiva psicológica a diferentes anécdotas. Así que ya conclusiones un poco forzadas, como suelen ser los libros de superación. Pero bueno, la cuestión es que Pilar Sordo dice que la gente negativa son anticipadores de desgracias porque alertan a las personas y les meten miedo. Les dicen que cuando uno viene con una ilusión, les vienen siempre con malas noticias, que les recuerdan que la felicidad no dura, que traen angustia. Y que hacen sentir a la gente positiva culpable por estar de buen rollo. Y a ver, yo regreso a mi hipótesis de que si la gente que está feliz o que está alegre, porque a mí me parece siempre difícil contemplar la felicidad en su total dimensión, al menos de que uno esté al final de su vida. A esas personas no tiene por qué generarles nada que alguien les disipe la posibilidad de que algo va a ocurrir de manera negativa. De hecho, creo que deberían agradecerle a las personas que les recuerden que va a ocurrir algo no deseado. Al menos eso evidencia una preocupación de su parte. Es un síntoma de cariño, lo hacen las mamás con los niños. Chau mamá, me voy a jugar a básquet. Abrígate que te vas a enfermar. Chau mamá, me voy a casa de mis amigos. No, llévese ese reloj que te van a robar. Porque, ¿qué tendría que hacer yo siguiendo los consejos de Pilar Sordo? Decirle a mi mamá, ¿tú eres una anticipadora de desgracias? No, y es que la respuesta a estas actitudes ya las sabemos desde que éramos niños y es tan sencilla como decirle a estas personas, bueno, gracias, pero ya lo sé y voy a ir con más cuidado. Y listo, esto no te genera ningún trauma ni hace que las personas guarden culpa y se descompongan como dice Pilar Sordo. Lo que hace que las personas se jodan es precisamente lo contrario, que todo el mundo te dé ilusiones, que te vendan humo, que te venden la idea de que tú lo puedes todo, de que todos confiamos en ti, de que tú eres una persona luchadora y al final, cuando llega el fracaso o lo inevitable, bajón, depresión, angustia y suicidio. Eso es lo que más jode a la gente, o al menos es lo que yo siempre intento evitarle a las personas que amo. Por eso digo, y perdón si me consideras una persona negativa, tóxica o anticipadora de desgracias, que vaya que se han inventado buenos nombres para describirnos, lo único que quiero decirte es un par de cosas que no te van a decir los libros de autoayuda y creo que sí, con toda seguridad, no te van a hacer una persona más alegre, pero sí te van a llevar a ser una persona más feliz con su vida. Ningún gran cambio se gesta hasta que no te aceptas a ti mismo y al mundo tal cual es. Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide a ti tu amigo Josué y espero verte en una próxima oportunidad. Espera, espera, hasta. ¡Gracias!